Una de las famosas de enamorándonos a quien han acusado en redes sociales de no poder estar tranquila sin un novio es Daniela Alexis, mejor conocida como la bebesita. Luego de que la guapa amorosa estuviera aparentemente soltera, muchos de sus seguidores comenzaron a sospechar de una posible reconciliación entre bebesita y el integrante de los guapayasos Brandon Castañeda. Los rumores confirmaron recientemente en redes sociales, donde se dio a conocer una fotografía en la que ambos aparecen besándose y con la misma sudadera puesta. La parejita sorprendió a los seguidores de los integrantes de enamorándonos, quienes mostraron opiniones divididas, mientras algunos celebraron su regreso, otros acusaron tanto a Daniela como a Brandon de no saber lo que quieren. Por si fuera poco, no faltó quien se burlara del nuevo look de bebesita y le dijera que quema mucho el sol. Sin embargo, la mayoría de los comentarios resaltó que ellos salen desde hace tiempo, pero lo habían estado ocultando. Apenas se dieron cuenta que bien x ellos y que mal x los envidiosos, no es monedita de oro para caerle bien a todos arroba bebesitos barra baja, ellos ya tienen un buen cu regresaron sonrisa dos corazones, huidas ya hasta van a volver a tronar sonriendo con superioridad lágrimas de felicidad. Sí, bebesita anunció a mediados del año pasado que eran novios oficialmente, sin embargo, hace cuatro meses tomaron caminos distintos, pues supuestamente bebesita le había expuesto el cuerno al guapayaso. Ahora que están juntos nuevamente, bebesita cambió el rumbo de las críticas hacia su noviazgo, pues hasta hace poco la actriz fue muy señada por la supuesta última liposucción que se practicó, pues según los internautas, la hacía ver muy falsa. Con información de la neta noticias anímate a comentar, queremos saber tu opinión, comentarios powered by facebook comments.